Eliane es una compañía de 50 años, es líder brasileña en el mercado y también en la exportación desde 1994. Tenemos dos plantas, una en el sur de Brasil, en el estado de Santa Catarina, y una en el nordeste de Brasil, en el estado de Bahía. La producción de Eliane es en torno a 37 millones de metros cuadrados y tenemos en torno a 2.600 empleados. Es una empresa muy fuerte en la innovación. Estamos haciendo este año un producto muy diferente que se llama Laminum, que es un porcelanato de 3 metros de largo y 1 metro de ancho, con solamente 3 milímetros de espeso.